No ha pasado ni siquiera una semana desde que William Levy anunció su separación con su esposa, Elizabeth Gutiérrez, y ya anda un buitre tras sus huesitos. La que está más que contenta porque por fin podrá tener una segunda oportunidad con el cubano, es la productora Carla Estrada. Al parecer, Carla tiene todas las intenciones de revivir el amor con el histrión, y está más que aferrada a que William Levy regrese a Televisa sí o sí. Después de casi 20 años de tener un feliz matrimonio, William Levy anunció su separación a través de su cuenta de Instagram. Al parecer, Elizabeth aceptó el divorcio, porque según dicen por aquí y por allá, William Levy era demasiado ojo alegre. Esta noticia a la que más alegró definitivamente fue a Carla Estrada, quien ahora más que nunca quiere recuperar el tiempo que perdió. Pues ella y William Levy realmente nunca le pudieron dar rienda suelta a su amor, ya que en ese momento el cubano estaba casado. Para el año 2007, William Levy había hecho varias telenovelas. En Venezuela, él ya llevaba más de 5 años casado con Elizabeth. Por ahí de esas fechas se lo presentaron a la productora Carla Estrada, y ella inmediatamente cayó flechada por el papacito sabroso de William Levy. Aunque muchos aseguran que en ese momento William no tenía ni una pizca de talento. Eso a Carla Estrada no le importaba. Ella ya le había echado el ojo, y donde la productora echa el ojo, ahí se queda para siempre. Se dice que la productora movió cielo, mar y tierra en la televisora de San Ángel, para que Televisa lo contratara. Dicho y hecho lo hicieron. William Levy obtuvo un papel secundario en la telenovela Pasión. Para el 2009, dos años más tarde, Carla Estrada en un casting volvió a meter a William Levy, donde de plano le consiguió el papel protagónico en Sortilegio. Para esas fechas, en los pasillos de Televisa se rumoraba que entre Carla y William existía más que una relación laboral, y más que una relación amistosa. La cosa es que nada se podía hacer público porque ambos estaban casados en ese momento. En medio de tantas especulaciones, William Levy estuvo un ratito más en Televisa, para después decidir que ya era momento de triunfar a lo grande en Hollywood. William Levy hizo sus maletas para definitivamente no voltear atrás, y dejar simplemente en su historial su paso por Televisa. Obviamente la que quedó con el corazón roto fue Carla Estrada, y aunque en los Estados Unidos la carrera de William Levy pasó totalmente desapercibida, en este año el actor logró tener su segundo aire. Telemundo tomó la decisión de contratarlo, para rehacer la telenovela Café con Aroma de Mujer. Nuevamente la cara de William Levy estaba por todas partes, confiadísimo de que su carrera se volvía a levantar. De manera sorpresiva, William nos anuncia que se divorciará de Elizabeth Gutiérrez. Esto hizo que las esperanzas regresaran hacia Carla Estrada. Ahora que ambos ya están solteros, su amor, esa pasión que se tenían, puede regresar. Carla Estrada piensa que puede retomar el pasado justo como lo dejaron, por lo que ahora se sabe que en Televisa, ella está insistiendo bastante en que nuevamente acepten al actor cubano. Pero entonces, ¿cuál es la excusa que están poniendo para atraer de nuevo a William? Pues simplemente el hecho de que él triunfó en Telemundo, una de las más fuertes y actuales competencias de Televisa. Más allá de cuestiones laborales, por aquí y por allá se afirma que Carla sí o sí lo quiere de regreso, porque ahora ya no hay impedimento alguno para que ambos le den rienda suelta al amor. Ahora solamente queda que William Levy acepte. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.